por fin ya ha salido el rocket pass 3 y aquí estamos voy entrando al juego voy entrando y no he visto nada pero si ya estoy muy bien informado de que vamos a tener desafíos esta temporada del rocket pass 3 así que lo único que sí tengo que decir es que está metieron para esta actualización vale metieron cosas metieron más cosas bueno estos tres ya los tengo la rueda del equipo dignitas un letrero del jugador de golf gaming y una calcomanía de energy sports para octan y acaban de meter otra calcomanía de cloud night para octane un letrero del jugador de g2 sports y rogue un letrero del jugador había tres más ayer aquí pero creo que ya los quitaron y pusieron estos pero lo que hoy importa es el roque paz número 3 y de entrada me voy a hacer premium como lo hago premium cuánto va a costar igual 10 llaves vale roquetas premium se acaba el 29 de julio mejorar se usarán de tal sí pues ya está ya lo tenemos premium y vamos a ver qué objetos trae geometry x este se ve muy muy cool un trevor vale como van a ser los nitros se parece un poco el de la temporada pasada del rocket pass un platillo esto va esto va combinar bien con mi sombrero y con mi antena a ver por aquí unas ruedas una antena unas zanahorias esta pintura tiene que tener un conejo pero no lo veo a creo que está donde está el sombrero y por eso no se ve a ver la explosión de gol puede estar muy interesante esa explosión un tiburón vamos a ver qué más hay por aquí un sonido desbrozadora se llama hay este letrero de jugador me encanta por acá tenemos unas calcomanías un título guardameta este me este me gusta guardameta por aquí más ruedas o un hacha un hacha por aquí otro letrero de jugador aquí está el guardián g1 por aquí otras ruedas vale hoy este letrero de jugador hidro gráfico se llama otras ruedas por aquí una pintura para el dominus que otra más ruedas por aquí por acá tenemos un tambor va muy bien pintura para octane otra antena por acá otras ruedas comodín un título de jugador de que es esto un periscopio por acá otro letrero de jugador más ruedas parece un ventilador eso calculadora calculadora humano no un letrero de jugador plano 2 2 unas calcomanías ruedas y esto se ve genial en el nivel 53 y a todo esto cuantos ni cuántos niveles tengo duda o este marco está cool tengo curiosidad sobre estas ruedas se ven geniales 70 igual 70 niveles trae este rocket pass pero arriba del lado izquierdo dice rocket pass y al lado dice desafíos desafíos tenemos desafíos primeros pasos sube dos niveles de xp algo informal logra 5 paradas asistencias o goles en partidos informales en línea ojo partidos informales explicaciones usa las opciones de chat rápido lo tengo es tuya o defiendo en 15 partidos en línea muy bien entonces tenemos tres desafíos normales por así decirlo y tres desafíos premium el primer del premium sería coche nuevo juega un partido en línea con el guardian battle card 500 acumula un total de 500 puntos en partidos en línea vale 10 victorias gana 10 partidos en línea de cualquier lista de partidos muy bien pues vamos empezando a jugar este nuevo rocket pass vamos a debutar con el octane y ya después usaré el guardian bueno es más pongámonos de una vez el guardian vamos a seleccionarlo vamos a buscarlo el guardian eh donde está aquí está guardian vamos a ver que le podemos poner de pintura mmmm que pintura le podremos poner venga venga vamos a ponerle esta el color el color el color es algo en lo que suelo ser yo muy indeciso no se ve a ver vamos a ponerle algún azul algún azul este verde y aquí que se quede de rojo supongo de ruedas creo que le voy a dejar esas el acelerador le dejo eso el sombrero no me lo quito mi antena tampoco la explosión de gol me dejo esa el rastro el rastro me quedo con ese el sonido por defecto cual es el sonido pues no está mal pues venga vamos comenzando en un partidito en competitivo dos contra dos y volvemos cuando estemos dentro pues ya estamos aquí en el partido en el primer partido en competitivo de esta nueva temporada del rocket league bueno perdón del rocket pass 3 de entrada no siento tan mal el guardian a ver que tal se nos va dando en el partido ahí esta el primero muy bien ahí esperando el rebote muy bien uy como fallo el otro no vale mi compañero dice que va pues va yo me quedo esperamos un poco estoy mal posicionado vale despejamos muy bien ahí uff 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 hay que sacar el balón muy bien perfecto perfecto hostia pero eso no fue muy perfecto por parte de mi compañero que digamos ah que despeje bueno ahí está no cuidado despejala muy bien cuidado cuidado vale vale que estaba haciendo mi compañero vale no hay peligro y salimos vamos vamos intenté mandar centro pero no se pudo intento despejar tampoco lo hago muy bien que digamos cuidado con el balón que buena mi primer gol con el guardian con este carro que buena como decía al principio no estoy sintiendo muy mal que digamos el carro como por ejemplo como por ejemplo otros carros que si no me acomodo nada pero este carro es pasable uff o por lo menos de momento no lo siento muy incómodo cuidado con ese balón cuidado con el balón vale ay un centrito no pasa nada cuidado 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 vamos vamos intentamos despejar ay cuidado con ese rebote sácala ay salimos vale que buena uff uff ay lo hice mal regresamos rápido regresamos rápido regresamos rápido sale el nitro justo uff uff que nerviosito me puse en esa jugada ah que buena compañero esto es gol esto es esto es gol muy buena ahí ay que buena no le alcanzo a meter mi compañero pero lo meto yo vale vamos ganando 3-0 a falta de 2 minutos 10 mi compañero dice que va muy bien entonces esperamos un poco y ahora si vamos uy 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 que estoy haciendo que estoy haciendo mejor regreso mejor regreso despejamos uy ay no tengo nitro 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 no pasa nada Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, muy buena Ve no más, ese globito, ese globito, ese globito, ese globito, ese globito Que sirve para un golecito Ganando 4-0 a falta de un minuto y medio Cuidado con ese balón Ahí está Salvamos Despejamos Quita, 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 quita ¡Noooo! ¡No! No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser ¡Uf! ¡Ah! Ya había sido una buena tajada, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Venga, no pasa nada, vamos ganando, seguimos ganando 4-1 Y se ve muy, pero muy difícil Que nos remonten, que nos marquen 3 goles En 3-1 minuto La verdad, no Esperamos aquí, no vamos a lo loco Ahí está, muy bien ¡No! Vale, regresamos rápido, regresamos rápido, regresamos rápido, regresamos rápido Va mi compañero, no, lo entendí mal, no, no, nos entendimos Ahora sí, vamos, va, voy Va mi compañero, muy bien Regresamos Y despejamos Despejamos de nuevo Despejamos de nuevo Triple despeje Ahí está, mi compañero termina de despejar bien Ahí está Gol No Venga, 10 segundos Ahí está, qué buena ¡Corre! ¡Vao! Pues aquí está Primer partido en el nuevo Rocket Pass Primera victoria Primer partido jugado con el nuevo auto, el Guardian Subimos de nivel Aunque yo tengo duda Al subir de nivel, a ver, XP Vaya Pues muy bien Pues muy bien Esto me lo voy a equipar, pero ya Esto no Esto tampoco Este también me lo equipo ya Y pues parece No ¿Cómo lo digo? No termino de entender bien Cómo va a ser El tema de subir de niveles en este Rocket Pass Pero creo que poco a poco lo iré entendiendo Y pues de momento Creo que no hay nada más que decir No hay nada más que ver Más que yo personalmente seguiré jugando Para completar los desafíos Y seguir subiendo de niveles Para conseguir más objetos Así que pues Llegamos al final de este video Nos vemos en el próximo